La Alcaldía de San Esteban Catarina entregó kits de higiene personal y limpieza a los habitantes del casco urbano de ese municipio. Esto según la alcaldesa como parte de las medidas de prevención que están implementando para combatir la pandemia del COVID-19. Vimos a bien en el Consejo Municipal unánimemente también comprarles un kit de limpieza a las personas, porque muchas veces les decimos, ah, tienen que lavarse con jabón líquido, tienen que utilizar alcohol gel, pero también hay que reconocer que hay familias que tienen mucho más dificultades, no tienen los recursos, entonces de eso se trata, que nosotros podamos llevar este recurso a todas las familias. Cada kit contenía mascarillas, alcohol gel, lejía, detergente, papel higiénico, pasta dental y jabón. Por su parte, la población apoya las acciones ejecutadas por la comuna. Es bien necesario, verdad, y pues vemos la situación que ahorita tenemos, verdad, que a veces no tenemos para comprarlo, verdad. Según la alcaldesa, son 2.000 familias las que serán beneficiadas y esperan seguir con la entrega en las diferentes comunidades en los próximos días. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. Gracias. 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 Gracias.